Los habitantes del predio El Mango denunciamos que Daniel Rendón Nicolás y Alicia Martínez Quirós continúan agrediendo a los colonos de este predio. Hemos tenido que crear rondines para velar en los que participamos todos, pues la semana pasada envió a su ex mujer, a su hija conocida como Yuri Rendón y una mujer que se dedica a la lucha libre, Teodora Vázquez Gabriel, para meterse de forma clandestina a nuestra tienda comunitaria. Llamamos a la policía y nadie acudió de forma oportuna, a pesar de que varios compañeros hicieron la denuncia al C4, dando nuestros nombres y solicitamos apoyo de una patrulla. Después de horas llegó una patrulla mientras fuimos agredidos por la familia de este delincuente estafador. Inclusive a una compañera intentaron rompearla con una maceta. Acudimos a la fiscalía y dejamos una investigación en proceso. Es muy extraño que el martes de esta semana, a las 11 de la noche aproximadamente, llegan más de 10 patrullas de la Fuerza Civil, de la Policía del Estado, la Gendarmería Nacional, vehículos de la Policía Ministerial y rodearon el predio El Mango, conocido como El Mango, de la colonia Moctezuma, de esta ciudad capital. Los elementos de las diversas agrupaciones de seguridad bajaron de sus vehículos en busca de delincuentes, rodearon el predio y entraron entre las casas con sus armas apuntando a varias compañeras. Y varias compañeras sufrieron crisis nerviosas, asustando a muchos niños y afirman que estaban allí por una denuncia anónima. ¿Acaso el secretario de Seguridad Pública está coludido con Daniel Rendón Nicolás para mandar todo un operativo a asustar al predio? Solicitamos al gobierno del estado investigue esta llamada anónima y castigue a quien la hizo para usar a nuestras fuerzas de seguridad para intimidar a mujeres y niños. Exigimos que el gobierno del estado tome cartas en el asunto del peligroso delincuente Daniel Rendón y su familia de estafadores, contra los cuales ya tenemos denuncias por lesiones, acoso y amenazas, pues han incitado a la violencia y amenazan constantemente a los colonos, diciendo que tienen influencias en la fiscalía y trato directo con el crimen organizado. Gracias.